El coronavirus no es joda. El coronavirus afecta a niños, a jóvenes y adultos mayores. Los jóvenes se pueden contagiar. Tu juventud no te protege de nada. Si sos joven y te contagias, podés sobrellevar la enfermedad un poco mejor. Pero cuando te cures, en tu cuerpo seguro quedará en secuelo. El adulto mayor, la enfermedad te afecta peor y lo complica más. También podés llegar hasta la muerte. Por eso es importante tomar conciencia. El coronavirus ingresa a nuestro cuerpo por la boca, por la nariz o por los ojos. El coronavirus no se transmite por la piel. Por eso es muy importante que cuando hablemos mantengamos una distancia o que cuando tosemos lo hagamos en el pliegue del codo. ¿Por qué? Porque las gotitas que transmitimos, que salen de nuestra boca, aunque sean imperceptibles al hablar, al toser o al estornudar, pueden ingresar en el cuerpo de la otra persona, como dijimos recién, a través de la boca, la nariz y los ojos. Es muy importante entender que no se transmite por la piel. Pero si nosotras tocamos alguna superficie que pudiese estar contaminada y luego nos tocamos la cara, estamos en riesgo de traer cerca de las puertas de entrada el virus que tocamos en algún lado. Por eso, uno de los consejos importantes es no tocarnos la cara. Y cuando hablemos con otra persona, mantener una distancia de un metro y medio y cuando tosemos o estornudamos lo hacemos en el pliegue del codo o en un pañuelo descartable. Este pañuelo descartable, posteriormente, lo metemos en una bolsa y después lo tiramos. No andemos tirando nuestros pañuelos descartables en la vida pública ni tampoco metiéndonos en bolsos, bolsillos o carteras, donde puede infectar también nuestras pertenencias.